Hace tan solo unos años Que le diste tu vida al Creador, al Eterno Pues Él vino a tu vida atrozando la cadena Que no te deja vivir Recuerdo que brincabas y cantabas de alegría Al saber que el Señor te libraba Llorando de gozo le decía Gracias Padre por darle la libertad Pero los años han pasado Y no sé qué ha pasado Ay, dime, dime, dime Que ha pasado porque tú te has olvidado Dime si hoy, dime, dime Si le cantas, dime, dime Si le adoras, si le alabas todavía Dime si hoy, dime, dime Si le amas, dime, dime Si le oras, si confías todavía Dime, dime, dime Dime, dime, dime Si le cantas, dime, dime Si le adoras, si le adoras, si le alabas todavía Dime, dime, dime Dime, 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 dime Si le amas, dime, dime, dime Si le oras, si confías todavía Dime, 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 dime Dime, 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 dime Si le adoras, si le alabas todavía Dime, dime, dime Dime, dime, si le amas, dime, dime Si le oras, si le adoras, si le alabas todavía Dime, 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 dime Dime, dime, si le amas, dime, dime Dime, 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 si le oras, si le adoras, si le alabas todavía Dime, 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 si le amas, dime, dime Dime, 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 dime Dime, 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 dime Tú me diste el amor Tú me diste calor con todo el corazón Tú me diste instrucción sin ninguna condición La vida usted me dio Me enseñó Me enseñó a valorar Me enseñó a ayudar Y me enseñó a perdonar Todo lo que yo soy Te lo debo a ti A ti, mi madre A ti, mi madre ¿Qué le puedo yo dar? ¿Qué le puedo decir? ¿Cómo puedo pagar lo que hizo por mí? Si me pongo a buscar Y no hallaré Nada igual que se pueda comparar con lo que me dio a mí Solamente mi Dios Madre Gracias Padre Santo por haberme guardado a mi madre Hasta el día de hoy Te pido que me la cuides Me la guardes y protejas Hoy, mañana y siempre ¿Qué le puedo yo dar? ¿Qué le puedo decir? ¿Cómo puedo pagar lo que hizo por mí? Si me pongo a buscar Y no hallaré Nada igual que se pueda comparar con lo que me dio a mí Solamente mi Dios Que nos dio de su amor Y su vida nos dio con todo el corazón Con él la compararé Y mil gracias le daré Por ser mi madre Por ser mi madre Por ser mi madre Por ser mi madre Hoy es como uno de esos días Que me siento solo y sin vida Débil y sin fuerzas me dirijo al final Jesús, ayúdame Jesús Hoy es como otro de esos días Frío seco y sin alegrías Caigo de rodillas y me rindo ante ti Jesús, ayúdame Jesús Pero no, no perderé Porque tú, señora, a mi lado vas Tú no dejarás que me hunda más Porque puesto hoy mi confianza en ti Y volaré y venceré Porque tú, señora, a mi lado vas No me dejarás ni me olvidarás Prometíste que no te irías ¡Gracias! Pero no, no perderé Porque tú, señora, a mi lado vas Tú no dejarás que me hunda más Porque puesto hoy mi confianza en ti Y volaré y venceré Porque tú, señora, a mi lado vas No me dejarás ni me olvidarás Prometíste que no te irías Te irías Te irías Gente de época fe 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 ¿Por qué limitas a Dios? Hombre de época fe Hombre de época fe Hombre de época fe Hombre de época fe Porque no crees al Señor No fue él No fue él El que creó los santos cielos No fue él El que creó el ancho mar No fue él El que creó el universo Hombre de época fe Hombre de época fe Hombre de época fe Que no es él El que revive a los muertos Que no es él El que partió el ancho mar Que no es rey y señor de los señores Hombre de época fe Hombre de época fe Fíjense en las aves del cielo No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros Sin embargo el Padre Celestial las alimenta No valen ustedes mucho más que ellas Observen cómo crecen los lirios del campo No trabajan ni hilan Sin embargo les digo que ni siquiera Salomón Con todo su esplendor Que se vestía como uno de ellos Si así misteriosa la hierba Que hoy está en el campo Y mañana es arrojada al horno No hará mucho más por ustedes Gente de época fe No fue él el que creó los santos cielos No fue él el que creó el ancho mar No fue él el que creó el universo Hombre de época fe Que no es él el que revive a los muertos Que no es él el que partió el ancho mar Que no es rey y señor de los señores Hombre de época fe Creerle a tu Dios